¡Señoras y señores! Bienvenidos sean todos a una edición más de Estar Guareando, episodio número 4. ¿Cuatro? Ya, ¿cómo no te haces viejo? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo, ya llevamos cuatro episodios. Los saluda JP Treviño, uno de los conductores de Estar Guareando, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con Star Wars, la máxima autoridad de Star Wars en español, de acuerdo a nosotros y a nuestro testamento. No me encuentro solo, como todos los podcasts, me acompaña este especimen, digamos, cuerpo de Amadeus, cuerpo escultural, mejor conocido como... Es que te estoy haciendo acá el cuerpo y luego te iba a dejar caer de sopetón del pedestal donde te estoy poniendo. ¡El E-Walk de los podcasts! ¡Señoras y señores, con nosotros! ¡Alex Real! Soy el E-Walk esta tarde, esta noche, mañana, donde quiera que se encuentren y nos escuchen. ¡Ay, ay! Pues, Alex, bienvenido para ser exagerado una vez más. Cuéntale a la gente que ya vamos cuatro podcasts, pero pues si nos escuchas por primera vez, ¿de qué se trata este proyecto? Para los desfistados, este podcast es de todo Star Wars, para los fanáticos de Star Wars, para los fans ligeros, para los fans enfermos, esos de hueso colorado, y los que van iniciando apenas, que quieren aprender, para los novatos y para los... Hay que ponerles paciencia también. Y para los expertos también, porque aquí les podemos poner una cátedra. Siempre cuando no se ven a los libros, que los libros no los he leído yo. Yo no sé leer, por eso no los leo. De los libros no nos tomamos en cuenta, nomás las películas, porque ver es y podemos. Sí, porque ver es creer. Señores y señores, recuerden que los pueden encontrar en StarWareando.com, también en Facebook. Asegúrate de darle like a nuestra página oficial, StarWareando, ahí en la barra de búsqueda, simplemente taipéalo. También nuestro canalito de YouTube, donde no solamente puedes escuchar el podcast, sino también nos puedes ver en los cuerpos de Adonis que nos cargamos. Compartan también, compartan también, para poder seguir creciendo y traerles más contenido, porque ahí vienen los regalos, ahí vienen los unboxings. Tenemos muchas cosas más preparadas para ustedes. Algo que se nos olvidó mencionar en el podcast pasado es que tenemos a la mascota oficial. Se sintió. Se sintió, lo tenemos, la mascota oficial. Necesitamos ponerle nombre. Déjame decirle nombre. Sí, a ver si baila. Necesitamos ponerle nombre, así que déjenme los comentarios. Se chivió. Se chivió. Así que déjanos saber qué nombre quedaría bien. ¿De dónde era ese? A ver, acuérdate de esta nave. No, no, sí me acuerdo de la nave, pero no era así como que de algo de alguna... No quiero hacer goles porque no están patrocinados todavía, pero ese, me creas que ni me acuerdo, no sé si este era Burger King o... Ok, es lo que te iba a decir. Tengo tantas chachalachas, brother. Ve nomás, total, necesitamos un nombre para la... Oye, es una buena encuesta. Póngale nombre a nuestra mascota. La mascota oficial de Star Guareando, que viene siendo un Sword Trooper arriba de un... A ver, díganos el nombre de las pampas cosas. Sí, sí, para... Póngale nombre a la mascota y déjenos saber si saben qué... Si saben cuál es el nombre. A ver, acércalo más a la cámara, capaz de que no lo vean. Total, ahí está, un buen segway para... Sí saben. Para empezar el podcast ya, lo que te cruje, chencha, el tema del día de hoy, Alex, ¿cuál es tu nave favorita de Star Wars? Todas. Pero tiene que haber una, más que... Tiene que haber una... Híjole, ahí sí la pones bien difícil, hombre. A ver, ¿cuál? Bueno, yo creo que me gustan muchas naves de Star Wars, pero obviamente la X-Win es de mis favoritas. Ok. Sí. ¿Y cuál fue la primera que pudiste comprar o que te regalaron? O sea, ya te vas a empezar a burlar de que era pobre. No, no, digo pues... La primera nave de Star Wars que tuve fue hasta que estaba ya viejo y arrugado, man. Y te voy a decir la verdad, compré tantas porque me había hecho una promesa, hablando de presupuestos. No, güey, yo no voy a comprar naves porque estaba en Guadalajara. Es mucho más caro el juguete ya y de coleccionismo peor. No, yo no voy a gastar tanto dinero o a tirar el dinero. Y terminé comprando naves, empecé comprando naves. Si no me equivoco, habrán sido de episodio 1, las naves, los speeders que trae Anakin y Obi-Wan. ¿Te acuerdas cuando van a...? ¿En los carreras? Ya. Ok. Esas dos. Y después de ahí salió por aquella época un nuevo alcohol milenario con sonidos y fui... O sea, valió gorro, empecé a comprar naves. Y aquí tengo también... Adiós presupuesto, adiós cartera. No, olvídate. No comía, pero tenía novia Star Wars. Se la pasaba en Burger King nada más o depende de dónde salió. No, eso ya fue aquí. Ah, eso ya fue acá. Aquí sí como, se nota. Sí, sí, sí. Se puede ver que sí. Se ve. Se siente. Muy bien. La pancha está presente. Sí, porque el día de hoy sí comimos mucho, mucho antes del podcast para no andar con flojera. Es que luego nos desmayamos, JP. Sí, sí, pero bueno, total, ahí quedó. Bueno, pues la mía, déjame te cuento que yo sí la traje el día de hoy. Lo chido es que tú trajiste la tuya. Sí, 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 sí. Tenemos el TIE Fighter. Déjame acercárselos aquí a la cámara. Todavía funcionan las explosiones de las alas. Wow. Todavía he podido arreglarlos cada vez que se me cae y saltan las... Wow. Así que a ver, mueve la mascota para ponerlo aquí. ¿Tú recuerdas cómo llegó esa? Sí, esta es la segunda edición de los TIE Fighters. Te voy a decir dónde y cuándo la compré. A ver. La compré sin echar goles, todavía no nos patrocina, pero la compré en Target. ¿Te acuerdas cuando hicieron el nuevo release de las películas del episodio 4, 5 y 6 que las remasterizaron? Que las vendieron en VHS exclusivamente en Target en ese tiempo. Bueno, todavía las tengo. Las tengo en una caja. Todavía están selladas. No las había... Nunca las... No sé si funcionan ya, pues son... Los VHS. Los VHS. No, no te creas. Hasta se me hace que todavía trae el precio. Voy a buscarlos para traerlo en podcast. Wow. Así que me compré esta, que es mi favorita. Y también me compré el X-Wing Fighter. Tú lo has visto en mi oficina. ¿Qué año es esto? Estamos hablando del 91, 90... Espérame. No, estamos hablando... Ya están viejos los secos. No, estamos hablando más como 98, 99, yo creo. 98, 99. 98, 99, porque ya estaba de este lado del charco. Wow. Así que eso es igual que tú. Yo me lo terminé comprando. Pero de regalo, de regalo, mi primer nave que a mí me regalaron fue el Alcohol Milenario. No. El original. Estamos hablando del 82, 83. No, pues eras rico tú. Sí, señor. Eres un burgués de Monterrey. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me tocó sufrir en cuna de oro, pero sí, es que como que... Cala, cala. Oye, es que en serio, a esa edad y en esa época que te regalaron el Alcohol Milenario, haciendo un lado que ve billetes, era un regalo, brother. Imagínate. ¿De dónde lo sacaron? Ya mencionaba ya un podcast pasado, nosotros vivíamos en Monterrey, así que estábamos a dos foras de la frontera. Así que seguramente vino de Walmart o de KB Toys o de cualquier tienda de esa época. Déjenos saber si ustedes tuvieron al Alcohol Milenario o su primer nave. Y fíjate que todavía, cuando nos regresamos de México, todavía lo tenía, ahí andaba dando vuelta, pero teníamos un cuartito, un storage, un cuartito de triques, que desafortunadamente, cuando pasó el huracán Gilberto... ¡Ay, ese huracán! ...que pegó en Monterrey, pues hubo inundaciones y básicamente se llevó todas las cosas. Así que esperábamos, si alguien se lo encontró, hayan jugado con él y les haya servido el alcohol milenario. ¡Wow! Tenía, claro, tenía el original, se quitaba la tapa de atrás, pueden ver la foto, donde podías poner los monitos y venía la mesa de donde jugaban como el ajedrez de los hologramas, venía todo eso, la torreta con los cañones. Que pudimos estar en el alcohol milenario. Pudimos estar ahí, también en el alcohol milenario. ¡Vámonos a Batú! ¡Vámonos al grito de guerra de estar guareando! ¡Vámonos a Batú! En total, aquí tenemos a mi nave favorita. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto quieres? No, no, señor, esa no tiene precio. ¿Cuánto quieres? Mira, 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 para que veas. ¡Ponle precio! Si te dispara, y mira. ¡La quiero now! Así que, todavía funciona. Así que, no, señor, no tiene precio. ¡Oh, man! No tiene precio, pero bueno. Total, ¡ay, qué tiempos aquellos! Como el, que también le han hecho, le han hecho... ¿Promoción? Improvements a esta nave, y lo vimos en el último episodio del Mandalorian. Sin decir mucho que decir, que más adelante estaremos platicando de ello. Que sigo, sigo impactado, porque con eso ya de vivir acá en el Gabacho, se me olvida, en Latinoamérica todavía no llegue. ¡Oye, no pasan! ¡Ah, déjame recoger acá mi navecita! Saludo a la gente de Latinoamérica, México, Monterrey, especialmente nada más por mencionar algunos... Sorry, que no les ha llegado el Mandalorian. Que todavía no tienen Disney Plus. Nosotros somos, pues, lo teníamos antes que saliera. Sí, casi, casi. Pero, ¿y cómo le vamos a hacer, Eric, para no tanto spoiler? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues mira, si tienen la posibilidad de comprar la membresía, es tan fácil de buscarse un VPN para que confundas a los IPs y que pienses que estés en el Gabacho, yo creo que eso es todo a través de streaming. No es nada ilegal. Simplemente, por ejemplo, sin hacernos muy políticamente hablando, pero cuando ha habido problemas en otros países, cuando cancelan los servicios de Internet, la gente puede meterse a VPNs, que son conexiones directas virtuales, para que puedan pensar que estás en Estados Unidos. Así tengo unos compañeros también. Y les van a venir a acelerar el acuerdo del rancor. Yo sé, a cómo están las cosas ahorita, pero bueno. No estamos diciendo que haga algo malo. No, 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 no es nada ilegal. No es nada ilegal. Yo sé. Así que no estamos aquí para darse consejería legal, pero bueno, total. Lo mismo ha pasado cuando hay, conozco amigos, que hay programas en otros servicios de streaming, como Netflix, que tienen, digamos, por mencionar uno, la serie de The Airbender, The Last Airbender, la de Nickelodeon, no la película, la serie animada. La quitaron de Netflix, pero la tenían en Netflix Europa. Entonces agarraron un VPN de Europa y podían ver la serie. Yo te voy a decir, si yo estuviera en México, ese sería mi caso. Yo créeme que ya hubiera investigado lo de cómo hacerlo y ya estaría viendo el Mandalorian. También vale la pena verlo. Ahora me pregunto, bueno, ya lo hemos, va a ser tema de discusión, pero lo hemos platicado fuera del aire también. ¿Lo verías en español o lo verías con subtítulos? No, yo lo vería en inglés. En inglés. Con subtítulos. Ok. Ya tengo yo, antes de venir aquí a Estados Unidos, a mí me encantaba ver las películas, cómo van. Que fue un chasco que me llevé la última vez que fui de la cara. Ajá. Entras al cine y la película doblada al español. Y yo buscándola de subtítulos. No, ya no hay. Todo el cine, no sé por qué, pero toda la cartelera en aquel momento era doblada al español. Y yo, ¿what? No, señor. No, señorita, por favor. Pero bueno. Imagínate ir ahorita a ver el Mandalorian en español. No. ¿Cómo vería? Te gustaría. ¿Verdad que no? No sé. Mejor hago un BPM. Un BPM. Ilegal. No. Digo, ahora, ¿qué tal si Pedro Pascal hiciera la voz? Pero si los demás, no. No, yo no la vería en español. Y no es ser este... Malinchista. Sí, porque ya va a haber raza. No, ¿por qué estás de aquel lado? No, es que no hay cómo ver. O sea, si fuera en español, lo vería en español. Pero no está hecho en español. Interesante. Pero bueno, déjenos saber si van a aclarar lo del BPM o si ya la vi, si están en algún país en México o en Latinoamérica. Nomás pirata no. ¿Ya la vieron? No, pirata no. No, 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 no. Me dueles, México. Me dueles, México. ¿Ves cómo está la situación? Disney necesita nuestro dinero. Pobrecito. Un saludo para el flaco Medina, que seguramente le está dando un retorcijón, un ataque. Hay que regalarle la membresía. No, sí la tiene, sí la tiene. Y ya vio el mandalón. Ya vio la mandalón, sí. Entonces sí es, le gustó, sí, un saludo para Luis Medina, que seguramente le está dando un ataque fundiático en esos momentos. Ya eres del club. Ya eres del club. Medina, no te hagas el rogar. Sí, no te hagas el rogar. Pero bueno, episodio número cuatro de Sarguareando. Quedan los libros. Cuatro, cuatro. Alex, ¿dónde te pueden encontrar para tus proyectos personales? Yo decía que en mi casa, pero no, ¿verdad? Si les quieres dar tu información, ese es tu problema. Bueno, me pueden encontrar 24 por 7 en alexreal.com. Así facilito, alexreal.com. Para que vean las monerías que hacemos. Sí, ahí para que, ah, que te sigan en TikTok también. En TikTok. Ah, vale destacar que probablemente el podcast de esta, me voy a echar igual, pues tú no me echas tú. Sí, no, dale, dale, dale. La música que tenemos de fondo, yo me la aventé. Ah, sí, señores. Toda la musicalización de Sarguareando. Dame crédito. Dame crédito. ¿Tiene nombre la banda? Sube el ingeniero. De la cantina. ¿Tiene nombre la banda de la cantina? Ah, la cantina band. La cantina band, así. ¿Cuál miembro de la cantina band de Sarguareando? El, el, el John Williams. Hazme la buena. Chafanón. Hazme la buena. Pero con podcast. Tenemos que hacer un podcast de John Williams. Lo invitaremos a tanto. No, no. Hablé con él la semana pasada. No, es que está viejito y él está con el corona. No, sí, no puede salir. No sabemos cuándo nos están viendo. Esperemos en Dios que ya hayamos pasado toda la pandemia. Pero bueno, a mí me encuentran en jptreviño.com y en todas las redes sociales como jptreviño official en Facebook, en Instagram, en Twitter. No se olviden de decirnos el nombre de nuestra mascota. ¿Qué nombre le ponemos? Y bueno, a nombre de, ¿qué te dije? El Lewoc de Guadalajara. No me acuerdo ni de los sonidos. Sí, dejándoles nada más que que pasen una feliz semana. Ay, pues bueno. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ya llegó el fin de semana. Ya llegó. May the Force be with you. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!